Esto es algo que lo hacemos a través de los comerciantes que nos han dicho la preocupación. El 31 estaría venciendo. Este es un plan a nivel nacional que lleva tres años. Ha sido bueno y la idea de Jacobin y los comerciantes es pedir por la continuidad. Por ahora no sabemos nada, pero lo concreto es que el 31 de marzo estaría acabando este plan Ahora 12 que ha dado muy buen resultado a nivel económico y para los comercios ha sido muy bueno y creo que también para el consumidor que tiene la posibilidad de pagar 12 cuotas y manteniendo el precio. Creo que ha sido positivo para ambos lados. Entonces lo bueno es que continúe. Si se mantiene creo que sería muy bueno a nivel general. Por un lado por el tema de que la gente se aboca a poder comprar en comercio en general y por otro lado tener las mismas facilidades. En caso de que cayera el programa, ¿estarían emitiendo algún comunicado a nivel nacional haciendo conocer el descontento de haber cerrado el programa? Nosotros lo que hicimos, porque estamos en Villa María, creo que es importante, pero como se dice el refrán, Dios atiende en la capital, nosotros nos comunicamos o enviamos la comunicación a la Cámara Argentina de Comercio, que nosotros estamos afiliados, que nos representa y tiene mucho más peso, como para ver, de fomentar justamente esto de la hora 12. Por ahí podemos hacer un reclamo, que creo que es válido, pero como se sabe, hay que unirse, hay que ser más fuerte como para hacer sentir ese reclamo.